Tú eres de esas que no se fijan en mí Siempre te veo y no sé qué decir ¿Cuándo será que me vas a compartir un pedacito de ti? Quiero amarnos bien todo ello y despertemos Sudando que nos quitemos el sueño Disimulando las ganas de tenernos todo el tiempo Quiero amarnos bien todo ello y despertemos Sudando que nos quitemos el sueño Disimulando las ganas de tenernos todo el tiempo Ya me morí si tus tatuajes solo son que te dejas ver Quiero manejar tu lenguaje para así yo poder saber Que te gusta lo que disfrutas Si tú lo quitas dulce como la fruta Si tu silencio combina con el mío Y si tu abrazo me quitaría de frío Quiero amarnos tanto ello y despertemos Sudando que nos quitemos el sueño Disimulando las ganas de tenernos todo el tiempo No quiero más que sea un sueño Dejar a un lado este miedo y te des cuenta de que Quiero amarnos tanto ello y despertemos Sudando que nos quitemos el sueño Disimulando las ganas de tenernos todo el tiempo Quiero amarnos tanto ello y despertemos Sudando que nos quitemos el sueño Disimulando las ganas de tenernos todo el tiempo Quiero amarnos tanto ello y despertemos Siento que nos quitemos el sueño Disimulando las ganas de tenernos todo el tiempo